Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos frijolitos blancos sin dejarle de poner el toque de aromas de mi tierra. Así que les advierto que es una receta super facilísima de hacer. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro frijol, el que limpiamos y lavamos muy bien el día de anoche y lo dejamos con bastante agua. Ahora así es como luce. Esto nos va a ayudar para que el frijol se coza mucho más rápido. Entonces vamos a poner la carne y el frijol juntos a cocinar, porque estoy segura que se van a cocinar al mismo tiempo. Entonces vamos a poner nuestro frijol. Vamos a poner la carne. Yo compré 3 libras de espinazo y 2 libras de costilla de marrano. Y a esto también le vamos a agregar algo despuesito. Yo les digo que le vamos a agregar para que le den un toquecito mágico. Le vamos a poner 6 tazas de agua para empezar. Y lo vamos a dejar hervir por media hora. Y luego seguimos. Lo vamos a tapar. Exactamente media hora. Y le agregamos el resto de los ingredientes. Y como les repito, esta receta es super fácil. Ya está hirviendo esto. Entonces ahorita le vamos a sacar esta espumita fea que sale. Y a dejar que quede todo limpiecito. Y ahora ya cuando esté limpiecito esto, ya podemos empezar a echarle nuestros ingredientes. Bueno, ya nuestros frijoles van cocinándose. Ya llevan media hora. Entonces ahora vamos a empezar a echarle los ingredientes que lleva. Yo le voy a echar una cebolla. Le voy a echar 4 tomates. 2 cucharadas de consomé de pollo. 1 cucharadita de chile, chile seco. 1 cucharadita de cominos. 2 cucharadas grandes de orégano. Y 2 sobrecitos de sazón goya. Y 2 dientes de ajo. Y eso lo vamos a moler bien, bien, bien. Y se lo vamos a agregar a nuestros frijoles. Y ya está. Ahora esto lo vamos a colar. Solo mientras lo colamos. Y prácticamente estos son todos los ingredientes que lleva. Pero yo dentro de una hora le voy a echar un ingrediente más que le va a dar un toquecito mágico a estos frijoles blancos. Vamos a echar un poquito de agua para lavar nuestra licuadora. Si colamos nuestros tomates, la salsita sale más cremosita y aquí se queda toda la semilla y las cascaritas que no queremos ver en la comida. Y eso es todo los ingredientes. Ahora lo vamos a mover y lo vamos a dejar cocinar ahí. Va a tomar aproximadamente una hora. Yo les hago saber cuánto tiempo pasó. Es importante venirle a dar una vueltecita para estar seguros que no se nos quema los frijoles por abajo. Y mire que rico se ve eso. Yo saqué una taza de frijol para licuarlo para que se ponga un poco cremosita. Así le da un espesor a los frijoles. Este es el toquecito que le vamos a dar extra a nuestros frijoles blancos. Para que salgan mucho más ricos. Yo compre una salchichas. Estas le llaman salchichas portuguesas. Estos pueden usar chorizos, salchichas picantes, no picantes. De las que les gusten. Ahora las vamos a picar. Partir así. Y esto le va a dar un sabor bien exquisito a nuestros frijoles blancos. Si se animan a hacerla. Comenten cómo les quedó. Cuéntenme cómo les gusta. Qué es lo que ustedes le ponen a sus frijoles. Y no olviden de compartirlo con sus amistades. No olviden de suscribirse a Aromas de mi Tierra. Aquí lo vamos a dejar media hora más y va a estar listo. Y esta fue mi receta del día de hoy. Espero les guste. Y si les gusta como siempre. Compártanla. Quiero enseñarles cómo quedaron mis frijolitos tiernitos. Cremocitos. Y la carne suavecita. Recuerden la puse junto porque los frijoles los puse a remojar anoche. Si no están remojados los frijoles, toman mucho más tiempo que la carne. Pero si los remojamos en la noche. Ese va a ser el resultado cuando lo ponemos todo junto. Así que. Esta fue mi receta del día de hoy. Que estén con Dios. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.